Tu recuerdo hoy ha venido a mi una gran emoción sentí Porque fue, si todo pasó, desde el día aquel, nunca más volvió Tu quizás no te acuerdes de mi, pero hoy en mi mente estás No te olvidaré, aunque hoy enamorado de otra estés Y te llevaré aquí, en un rinconcito de mi corazón En mi vida siempre habrá, un minuto para ti No te olvidaré, porque tu mi gran recuerdo serás No te gusta, eh No te olvidaré Aunque hoy enamorado de otra estés Y te llevaré aquí, en un rinconcito de mi corazón En mi vida siempre habrá, un minuto para ti No te olvidaré, porque tu mi gran recuerdo serás Rafael Rafael Diferente No te olvidaré, aunque hoy enamorado de otra estés Y te llevaré, aunque hoy enamorado de otra estés Y te llevaré aquí, en un rinconcito de mi corazón En mi vida siempre habrá, en un rinconcito de mi corazón En mi vida siempre habrá, un minuto para ti No te olvidaré, porque tu mi gran recuerdo serás Con esa cosita